Estimados amigos, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión que tenemos oportunidad de compartir las enseñanzas metafísicas. Vamos a ir avanzando con este estudio el día de hoy que corresponde a todo lo que nosotros debemos de entender del plano y del estudio que llamamos espiritual. Esto tiene que ver con nuestra conciencia y nuestra vibración. De hecho, es así como lo expresan los grandes maestros de Shambhala, donde todo es conciencia y vibración. No hay más, diríamos que todos los principios universales se pueden sintetizar en esos dos, conciencia y vibración. Si estamos listos, si está todo bien, si está correcto, nada más vamos a hacer esta esta señal de que se escucha bien, de que se oye bien, de que estamos correctos con todo lo que vamos a avanzar. Que estamos libres para estudiar todo este propósito del día de hoy y bueno, iremos avanzando con las enseñanzas. Dice Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero no te atasques allí, porque eso puede impedir tu avance, tu entendimiento. Entonces, no te quedes allí. Justo vamos a ver que nosotros somos conciencia y vibración. Conciencia es aquello que nosotros nos damos cuenta, vivimos, hacemos, gozamos. Y vibración es un principio que nos dice que todo tiene vida y todo se mueve. Todo está oscilando, todo está moviéndose consistentemente. Si nada más nosotros tomáramos esos dos principios, encontraríamos todo el sentido de lo que está pasando en nuestra vida en este momento. Allí justamente encontraríamos, por ejemplo, el principio de correspondencia, que nos dice que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, como es de aquí para allá, es de allá para acá. Como es nuestro cuerpo o como nos sentimos en nuestro cuerpo, son las situaciones que están ocurriendo en nuestro exterior. Como nosotros pensamos, es así que sentimos y es así que nosotros vivimos. Y es justamente el momento en el cual nosotros tendríamos que ver que esos dos elementos, conciencia y vibración, marcan todo en nuestra vida. Ahora bien, ¿de qué se trata? Justamente de que nosotros trabajemos nuestra conciencia y vibración, valga la redundancia, conscientemente. Que lo trabajemos a gusto, que lo trabajemos determinantemente hacia donde queremos vivirlo y en este caso que sucede en nuestra vida. Entonces todo esto es con un objetivo superior. Es con el objetivo de que nos superemos, nos elevemos en conciencia. Y justamente eso puede ocurrir debido, o ocurre debido al aumento de la vibración. Cuando tu pensamiento es positivo, vibra más alto. Tus sentimientos son dulces y nobles, se elevan. Tu cuerpo físico también expresa esa salud. Y tu energía también va con son o con ello. Todo el trabajo, digámoslo así, positivo, es esa positivación y en un momento determinado es lo que llamamos la ascensión. Entonces vamos a ver justamente que todo esto trabaja con los maestros ascendidos o los maestros divinos, que son los maestros de conciencia ascendida. O sea, ellos están ascendidos en conciencia y vibración. ¿Vamos bien? Bien, ellos son como nosotros, pero su conciencia está en una vibración ascendida. Entonces, el gran punto se trata de eso. Los grandes maestros han estado siempre en la humanidad y siguen en la humanidad hoy por hoy. Simplemente que están en un estado de conciencia y de vibración superior. Pero eso no quita que estén entre nosotros. Uno de los maestros más conocidos es Jesús, por supuesto. Otro de los maestros es el señor Gautama, Buda. Otro de los maestros es Krishna, Saint Germain. Todos ellos tienen justamente esa conciencia superior o esa conciencia ascendida y son de una vibración superior. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Justamente, el contacto con las enseñanzas de los maestros de sabiduría, con todos ellos, nos eleva nuestra vibración. Justamente en pensamiento, cuando estudiamos sus enseñanzas. En sentimiento, cuando las activamos. En palabras, justamente cuando las conversamos, cuando participamos de ellas. Y en acción, cuando nosotros las activamos. Todas estas enseñanzas que estamos viendo el día de hoy son del maestro Serapis Bey, metidas en un libro que se llama Reino de Bey. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra ronda de aportación o de preguntas, ¿verdad? De la pregunta mágica. Número uno, ¿qué diferencias existen entre la conciencia ascendida y otras formas de conciencia elevada, como la iluminación o el despertar espiritual? A ver, ¿quién le gustaría responder este primer pregunta que tenemos el día de hoy, verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre conciencia ascendida, conciencia elevada, que es justamente la iluminación, o el despertar espiritual? Me parece que son, este, están sencillos desde el punto de vista metafísico. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, adelante. Bueno, pues yo comprendería, o comprendo más bien, que la conciencia ascendida se refiere, pues precisamente lo que tú decías, a esos maestros ascendidos. Muy bien, sí. Y que la conciencia elevada, como la iluminación o el despertar espiritual, es cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de un, de ese Cristo interno, y que empezamos a tener esa relación espiritual. Me gusta nada más que, 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 uno es, uno es la iluminación o la conciencia elevada, y otro es el despertar espiritual. Y tú te estás refiriendo, entonces, al despertar del Cristo, diríamos. Sí, al despertar del Cristo, pero, no sé, tal vez estaba confundida, pero un poco la conciencia también, que uno despierta de que hay un, que vive en uno un Cristo vivo, que todos lo tenemos, pero más bien nunca, la mayoría de veces no hacemos conciencia de ello, hasta que empezamos en esta enseñanza, ¿no? Ok, ok. Allí, este, justamente, diríamos que las fases de la evolución interior están de abajo hacia arriba. Entonces, el primer momento sería, justamente, ese despertar espiritual que tú comentas, Patricia, que es el despertar del Cristo, que es cuando te das cuenta que dentro de ti llevas un magno maestro interior. Tienes un poder interior. Y eso cambia todos los asuntos de tu vida. Pero aquí viene el siguiente paso, que es la iluminación, que es justamente el entendimiento, o es lo que nosotros tratamos de entender por medio del señor Gautama Buda. El señor Gautama Buda llevó al ser humano a la iluminación. Él se iluminó y llevó, justamente, a que el ser humano se diera cuenta, se clarificara, se tuviera su vida clara. Y entonces se dio cuenta, justamente, de que el sufrimiento existe en la conciencia humana, de que el sufrimiento se genera por la ignorancia y que la ignorancia puede ser transmutada. Y en este caso, el sufrimiento puede ser eliminado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que justamente necesitamos una claridad. Román, yo quería aportar. El despertar espiritual. O sea, el despertar espiritual, el despertar crístico, debe de tener de la mano de eso una conciencia de la realidad de las cosas que están ocurriendo en nuestra conciencia. O sea, no es una evasión, es justamente una confrontación, diríamos, un equilibrio. Y entonces, a partir de eso, puede haber conciencia ascendida. Por allí estaba alguien participando, creo que era Liberty, ¿verdad? Sí, Román, la parte de la iluminación, yo entiendo ahí, como lo está explicando la señora, que es cuando aplicamos una enseñanza. Porque el despertar es tomar conciencia y la iluminación es poner a trabajar la boca del gautama. Ya cuando empezamos a aplicar. Allí el gran asunto es que la claridad o la iluminación requiere justamente estar, digámoslo así, ahora sí, que ver todas las cosas que están presentes sin juicio. Pero requiere que nosotros podamos ver las cosas que nos cuesta trabajo ver y entre más las veamos, más nos clarificamos o más nos iluminamos. Entonces, digámoslo así, la iluminación no ocurre o no es un acto, no es un acto de magia, diríamos, pero complementa o desarrolla justamente el poder espiritual. Entonces, es muy importante que esto nosotros lo veamos desde el punto de vista metafísico. Nosotros somos positivistas, no somos, digámoslo así, optimistas, que todo va a estar bien. No, lo que hacemos es qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que sucede, qué es lo que está alrededor, cuáles son los hechos, cuáles son las cuestiones que están allí, para ahora sí convocar a ese poder interno, a ese Cristo interno, y entonces llamarlo para que actúe en esa situación como salud, como fe, como transmutación, como paz, como amor, con lo que se ocupa. Vamos, pero el proceso de iluminación o de entendimiento de la realidad humana está allí presente o en equilibrio. Entonces, vamos con la segunda pregunta, si les parece bien, acerca de si es posible lograr la unión cósmica sin la comunión con los maestros ascendidos. Entonces, ¿qué otros caminos podrían llevar a una elevación similar de conciencia? Y allí tendríamos que ver un poquito de todo esto, ¿verdad? ¿Qué es la unión cósmica? ¿Qué se te hace la unión cósmica? Ahí está Elena Araiza con su mano levantada. ¿Qué será una unión cósmica? Para mí, una unión cósmica, o sea, yo lo entiendo que es la unión universal, o sea, en el universo. Hacer que los que estamos ahorita en este trabajo, tenemos que hacer que se logre esa unión, pues a nivel planetario, universal. Sí, este, porque pues ya nosotros tenemos un poquito ya de luz en, pues en lo que hemos conocido y yo creo que nosotros somos esa luz para los que no la han conocido, para poder hacer que esa unión se vaya expandiendo. Este, finalmente, que el final de todo esto es que sea universal, como lo es el universo, el cosmos. Sí, este, y pues todo esto va de la mano con, que tenemos que llevarlo de la mano con los maestros, ¿verdad? Porque, pues, sin ellos no podemos tampoco hacer nada. Como el cósmico universal que nos irradian a nosotros toda esa sabiduría para podernos... Sí, interesante, interesante lo que dice Selena, porque... Aportar, seriamente. ...también, todas esas estrellas que vemos en el cielo, o en el universo, son constelaciones y son, digámoslo así, los rayos de luz. Verdad. El cosmos está lleno de luz y de rayos, y allí, ¿qué nosotros pensamos que son todos esos rayos y esas estrellas de luz que están allí? Son justamente maestros, son seres de sabiduría superior. Entonces, sin lugar a duda, y allí es donde viene el cambio de era. Ahora, nosotros estamos en la nueva era, y en esta nueva era se da el conocimiento de los rayos cósmicos. Los siete rayos que estudiamos en metafísica no son rayos humanos, son rayos del cosmos. Y allí cambia todo el trabajo que se había venido haciendo espiritualmente hablando. Y en específico es muy notorio en los chakras. Los chakras antes los acomodaban de acuerdo a la vibración, y en este caso, a la energía de la tierra. Y ahora, esos chakras están acomodados de acuerdo a la energía del cosmos. O cómo el ser humano se puede beneficiar de esa energía del cosmos. Entonces, es muy interesante allí este fenómeno. Vamos con Marta Graciela y luego con Martín Jesús. Hola, buenas noches. Buenas noches. Orden divino, manifestar el divino orden. Esa es la unión. El cosmos es orden. Entonces, ser consciente a diario en todas las micro decisiones, que tenga todo un orden. Eso es, yo creo que es la... eso. Muy bien, me gusta tu aportación justamente desde el punto de vista de, nosotros estamos aprendiendo a vivir con un orden universal. Eso. Y es allí justamente donde entonces entendemos los principios universales. En este caso, estamos estudiando en esta actividad del día de hoy, el principio de conciencia, que sería mentalismo, y el principio de vibración. ¿Qué es lo que pasa con esos dos principios? Estos marcan prácticamente nuestra vida, marcan nuestra existencia, marcan nuestra circunstancia. Es muy fuerte, pero las personas con las cuales hablas, coincides, convives, compartes, esas personas te pegan su vibración. Y al rato tú vas a estar haciendo lo que hacen ellos, aunque tú lo niegues mentalmente. ¿Por qué? Porque es otro principio universal y los principios universales trabajan en conjunto. O sea, es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que debe de haber esa congruencia entre, en este caso, nuestra conciencia y la vibración que nosotros buscamos o expresamos. Vamos ahora con Martín, Jesús. Yo pienso que la unión cósmica es la unión con la presencia de yo soy. Y yo creo que así se puede llevar a cabo sin necesidad de seguir otros maestros o maestros, porque es cuestión del libro al verdío, más que de otra cosa. Pero, pues, siguiendo los maestros que ya pasaron por ese camino, es más fácil llegar a la unión cósmica. Muy interesante, muy interesante. Y tiene todo que ver con el momento en el cual nos encontramos. Porque justamente los maestros son seres que ya han logrado un avance, digámoslo así, que ellos ya construyeron una autopista. Uno se va a seguir yendo por la vía libre. Si ya hay un camino trazado, un freeway, un highway de alta velocidad, pues, obviamente, si está esa vía, esa ruta rápida, pues, la aprovechas. Y ahí es donde está ese entendimiento de todo esto. Entonces, vamos con la tercera pregunta. Dice acá, ¿cómo podemos fomentar una perfecta sincronización de nuestras frecuencias vibratorias en un entorno lleno de distracciones y estrés? ¿Cómo podemos nosotros sincronizarnos a pesar de todo lo que ocurre en el mundo? Ahí está Elena. Yo creo que cuando hables, Elena, apagas tu cámara para que se pueda seguir. Sí, este, mira, yo lo entiendo de esta forma. Para poder sincronizar toda esta, este, pues, esta frecuencia, pues, yo creo que tenemos que... Ay, espérame poquito. Mejor, mejor. Ya se nos cortó Elena. Muy bien. Qué interesante esto de la frecuencia o de sincronizarnos. En la vida diaria, dice Connie Méndez, hay que enchufarse al Cristo a diario. O sea, todos los días debemos de buscar sincronizarnos. Todos los días debemos de buscar enchufarnos al plano crístico. No requiere mucho trabajo. Ustedes, eso es simplemente estar en la sintonía, sintonizar la estación de radio, sintonizar la frecuencia metafísica para conectarnos con ese plano. Y es allí donde está todo el esfuerzo metafísico de leer, de decretar, de escuchar las enseñanzas o participar de ellas, de escuchar los audios, de no importa cuánto dure nuestra sincronización, si tú te conectas, te enchufas a ese plano. Y ese plano te saca de toda la discordia, te saca de un mal día, te saca de todas las, ahora sí que las falsedades, de todas las inarmonías, de todas las tristezas que brinda el plano humano. ¿Hasta cuándo más vas a seguir defraudándote de lo humano? ¿Hasta cuándo más vas a seguirle poniendo fichitas a lo humano? Si ya está, si ya está más que probado que todo lo humano sale chueco, pues, en algún momento tarde que temprano va a defraudar. Entonces, a veces nosotros incluso usamos metafísica para fomentar alguna cuestión humana y decir, oh, con metafísica me va a ir muy bien en esta cosa humana, en este trabajo o en esta relación o en esta cuestión. Y por supuesto, pero el asunto es, no es en sí la búsqueda que tienes del humano, el asunto es que tú encuentres esa presencia divina en eso que estás viviendo o fomentando. Entonces, si tú partes a tu vida diaria, en este caso a tu trabajo, con tu familia, con los asuntos de tu día a día, pero partes con tu conciencia ascendida, con tu conciencia iluminada, con tu claridad, con tu centro bien firme, entonces las cosas van a cambiar porque todos tus actos van a ser de una conciencia divina. A pesar de que hagas lo mismo en el mundo, tú no vas a estar trabajando, digámoslo así, para la materia. Allí está Idalia Zapata. ¿Qué es la idea de la vida diaria? Hola, buenas noches. Sobre cómo ir nosotros adaptando una forma de encontrar cómo regresar a ese centro, a ese equilibrio y volver a reconectarnos, pues es una práctica, ¿no? Y hay muchas herramientas metafísicas, como tú lo mencionabas ahorita, están los audios, están las llaves tonales, está una meditación, está ser un atletario, pero para que nosotros podamos descubrir qué es lo que a ti te va para hacer esa conexión, tienes que ponerlo en práctica para que tú sepas qué es con lo que tú te conectas, ¿no? Porque a lo mejor una persona le puede hacer bien la meditación, otra persona puede reconectarse rápido, a lo mejor al escuchar las llaves tonales. Entonces, es una cuestión de que tenemos que poner en práctica las herramientas que la metafísica nos ofrece para que podamos encontrar de qué manera yo me empiezo a reconectar, ¿no? Y hacia un libro y todo lo que tenemos como recursos para poder estudiar. Sí, pregunta aquí Cortés Ra, ¿que podemos manejar la vibración si en ese entorno me concentro en un maestro? O sea, en el entorno de distracciones y demás. Sí, sería muy, muy poderoso invocar a los maestros a nuestro mundo a diario. Y yo les diría que no se esperen a que les vengan todas las distracciones y todas las negatividades. Entonces, háganlo de antemano, ¿verdad? Adelántense a las situaciones que vayan a vivir. Y simplemente un decreto bien realizado, una invocación, sobre todo a la llama violeta. Ustedes saben que es el momento de la llama violeta. Jamás había habido tanta necesidad de llama violeta y jamás había habido tanta llama violeta disponible para el género humano. Entonces, la oferta está y necesitamos hacer la demanda de llama violeta todos los días, tres veces al día. Sería muy poderoso. Y si quieres también allí meditar en la presencia del maestro Saint Germain, es un gran trabajo para ese propósito interno. Entonces, aquí pregunta, ¿verdad? Tania Tinajero, ¿qué decretos hay que hacerle a las personas chismosas? A ver si alguien le quiere contestar, ¿verdad? Hay uno que nos gusta mucho, lo da el maestro Saint Germain. Cuando te están contando un chisme o están hablando de chisme, tú le vas a decir a esa persona, suspende tu conversación insensata. Se lo vas a decir mentalmente, ¿verdad? Te lo puedes repetir, ¿verdad? Suspende tu conversación insensata. Suspende tu conversación. O sea, le estás hablando a su yo soy y le estás diciendo que lo que está hablando pues no es sensato, no es positivo, no es lógico, no viene de la iluminación. Entonces, allí está. Y ya si continúa con eso, le aplicas justamente el modo mexicano, ¿verdad? Le puedes decir, cállate el hocico, cállese el hocico, cállese el hocico. Así. Dicen, ya lo miren, vean qué pasa cuando lo hacen y me cuentan, ¿verdad? Y pregunta Felipe, ¿cómo descubrir con qué maestro debo conectar? Pues allí, Felipe o Filip, con el que más te guste. Si te gusta Jesús, enchúfate a Jesús. Si te gusta Saint Germain, enchúfate al maestro Saint Germain. Si te gusta Krishna o Buda, enfócate en ellos. Hay momentos también en los cuales conviene meditar en los maestros, como por ejemplo en el festival de Huizac, conviene meditar en el maestro Gautama. Eso ocurre en las lunas llenas del mes de mayo en Tauro. El primero de mayo también puedes meditar en el maestro Saint Germain. Y así hay propuestas metafísicas para meditar en maestros que tienen ciertos momentums de poder mayores en momentos dados. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con la última pregunta. ¿Puede un motivo egoísta impedir la verdadera ascensión? Es como diría la gran pregunta, ¿verdad? ¿Un motivo egoísta puede derrumbar y puede impedir la ascensión? Dice la historia que un Buda, bueno, pues sí, un iluminado, quería ser iluminado para volverse un Buda. Y entonces como su objetivo era volverse un Buda, pues no se convirtió en un Buda. Porque tenía que renunciar, para volverte un Buda, tienes que renunciar a todo lo que quieres. O renunciar a todos los apegos. Y ese deseo era un apego para ese ser tan fuerte que le impedía la ascensión. Entonces, ¿qué pasa? Que un motivo egoísta, aunque sea espiritual, no ayuda a nuestro sistema de ascensión. Entonces, bueno, todas estas enseñanzas son enseñanzas de Luxor. Y aquí viene un punto muy importante. Necesitamos puntos de contacto. Los puntos de contacto para enchufarnos, para sincronizarnos a la presencia crística, para llegar a la iluminación de un asunto. Y esos puntos de contacto pueden ser un facilitador de metafísica, un facilitante, un libro, un audio, una enseñanza, abrir un libro espiritual en un momento, en un párrafo determinado. Y allí son puntos de contacto. Pero hay puntos de contacto que están en nuestra vida, ¿cómo decirlo así? Ahora sí que van de la mano con nuestro plan divino de perfección. Eso es muy importante. En metafísica somos bien positivos. De todo. A todo le vemos lo bonito. A todo le vemos el bien. Solamente nos concentramos en las cosas superiores. Y hay un momento en el cual uno conoce a su punto de contacto. Diríamos así a su puntero o a su contacto con lo divino. Podemos decirle comunicador, facilitante, instructor, qué sé yo, como uno quiera llamarle, o punto de contacto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? El momento en que uno conoce ese punto de contacto tiene mucha lectura en nuestra vida. Porque ese punto de contacto no tiene que ver con, diríamos, una cuestión humana. Sino que ese punto de contacto va a ser un punto de contacto en lo divino, en lo superior. Entonces, ese es justamente algo que nosotros debemos de valorar y sobre todo ver lo valioso de todo ese momento y todo el acontecimiento alrededor. Porque eso diríamos que es un momento de nuestra historia cósmica. Es un momento en nuestra historia en el punto de las iniciaciones. Y eso diríamos que no tiene precio. Tiene un valor inconmensurable. Entonces, va por allí. Por ejemplo, está la historia de David Lloyd. David Lloyd era un ser bastante espiritual. Pero David Lloyd se tenía que contactar con Guy Ballard en una vida para que Guy Ballard le transmitiera por principio de vibración la conciencia interna que él tenía. Diríamos, eso es lo que está narrado en los libros Misterios de Velados y La Mágica Presencia. Entonces, ese contacto, solamente el contacto, porque si ustedes ven ese libro, empieza a decir vivencias que tuvieron juntos, momentos, viajes, momentos, diríamos así, banquetes y muchas cosas que están de la mano. Pero en realidad, solamente que fuera ese punto de contacto lo llevó a ser el contacto que él necesitaba para lograr su ascensión. No sé si estoy siendo claro con todo esto, pero es tan sencillo el punto de contacto que él necesitaba, digamoslo así, estar en presencia de Guy Ballard en un momento determinado de su vida. Y eso lo llevó a él a un punto superior. Dice acá Serapis Bey, a veces en la vida, uno necesita encontrar una corriente de vida que va a servir de punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y desde ahí, capacitarse en cómo ascender desde el reino humano al plano de los maestros ascendidos. Allí está el punto de contacto. Cuando lo humano y lo divino se hacen uno, entonces se ha alcanzado la conciencia ascendida. O sea, que el trabajo de la conciencia ascendida es cuando lejos de dividir lo humano y lo espiritual, lo humano y lo espiritual cada vez van siendo más unidos, más concomitantes, donde no hay separación de eso, donde no decimos, a lo físico y lo metafísico, sino que lo físico y lo metafísico se van haciendo uno allí. Y eso puede ser justamente un momento de comunión espiritual. Seguimos. En los ámbitos celestiales, se encuentran entre nosotros con una frecuencia vibratoria de armonía, equilibrio, belleza y perfección. O sea, el cielo y las conciencias maestras y las conciencias maestras ascendidas no se encuentran fuera de nosotros. No se encuentran en otro lugar. Están aquí presentes mientras nosotros estamos aquí presentes. El gran asunto es que esos planos vibran en armonía, equilibrio, belleza y perfección. Y solamente cuando estamos en ese equilibrio, armonía, belleza y en búsqueda de esa perfección es que contactamos con esos planos. Por eso en Metafísica somos positivistas, perfeccionistas, embellecedores y no quiero decir que equilibristas, ¿verdad? Pero sí lo somos también. El gran asunto es en esa búsqueda consistentemente. Porque en esa búsqueda está la iluminación y en ese trabajo de iluminarnos es que está la trascendencia de nuestra conciencia. O sea, mientras tú estás resolviendo un asunto y estás diciendo dentro de ti oh, que no he observado de este asunto, no me he dado cuenta o que ya me di cuenta y no quiero entenderlo porque todavía me sigue gustando ese asunto. Porque a veces ya sabemos, pero hay algo dentro de nosotros que todavía quiere algo de conciencia ajena, digámoslo, hacia algo que todavía nos va a mantener atados acá al mundo. Entonces, allí es donde entra este trabajo interno justamente y esos ámbitos celestiales están aquí presentes. Siempre les he preguntado, ¿verdad? ¿En dónde vive el ser humano, Elena? ¿En el cielo o en la tierra? ¿En la tierra? Estuvo tan tremenda la pregunta que hasta se desconectó la Elena. Pero a ver si está por ahí el Anilu. Nada más que no se te escucha nada, Anilu. Ok. Entonces, ya no sé Elena, ahí entramos. Entonces, esos encuentros vibratorios, ¿por qué te ríes? Porque esos encuentros vibratorios suenan muy raro, Anilu. que te escriben. Ah, bueno, perdón, es que estoy leyendo, sí estaba leyendo. Bueno, nosotros tocamos esos ámbitos celestiales, esas vibraciones altas a través de nuestro pensamiento y sentimiento alto, elevar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de acuerdo a los siete rayos y todo lo que es lindo, bueno, amoroso. Está bien, traes buena vibración, Anilu, por eso me da mucha risa, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta era, número uno, que si el ser humano vive en el cielo o dos en la tierra, entonces mejor se lo pregunto a todos. Si creen que el ser humano vive en el cielo, hagan uno, y si creen que vive en la tierra, hagan dos. Una a la tres, ¿verdad? Una, dos, tres. A ver, dice Anilu, quedó que tierra, Marta Graciela tierra, Olga Dalia cielo, Lisbeth cielo, Francisco, Francisco Borja, no veo ahí, este, uno, ¿verdad? Que es el cielo, Liberty, dice dos, la tierra, Luz, no veo tu dedito, ¿qué dices? Dices la tierra, Maclovia, la tierra, Idalia, el cielo, Fanny, la tierra, Patti, la tierra, Rosibel, tú estás, tú estás haciendo un dedo obsceno, Rosibel, decídete, y Martín de Jesús, dos más uno, tres, igual, tres, estás igual que la Rosibel, ¿por qué crees que se vive en la tierra, Liberty? Bueno, yo quería decir el cielo, porque ya tenemos pensamientos positivos, entonces eso significa vivir en el cielo, pero si de repente nos bajamos a la tierra cuando vibramos bajo, pero ese es el significado para mí. ¿Alguien que haya elegido la tierra, que quiera dar algún argumento? Sí, Marta Graciela. La verdad que yo creo que los seres humanos, como conciencia humana, todavía estamos en la tierra, y que por eso necesitamos estas habilidades, para elevar la conciencia y empezar a vivir en el cielo, eso creo. Ok, ok. Mira, acá también están poniendo, ¿verdad? Cortés Raque, la tierra, Carla Solorio, la tierra, Sánchez Gutiérrez, Lupita, la tierra, el cielo, Marcela Correa, Felipe, el cielo, Jim Salem, la tierra. Bueno, qué interesante es esto, ¿verdad? El gran asunto, es una pregunta, sí, capciosa y con muchos, con muchas jiribis, pero yo me quisiera ir solamente al principio, o algo muy, este, lógico, y digámoslo así, muy, eh, práctico, que es, que, si viviéramos en la tierra, seríamos como topos, viviríamos dentro de la tierra, y en cambio, la pregunta es, ¿dónde comienza el cielo? A ver, ahí está Luz Galindo. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ok, bueno, yo creo que sí somos seres celestiales, pero como dijo la compañía, nosotros como, o sea, por el tipo de cultura que tenemos, nos bajamos. O sea, sí creo que desde origen, del principio, somos cristianos, pero nosotros, por, muchas veces, por fin, nos bajamos a la tierra. Ok, sí, mira, allí, justamente, el gran asunto, la gran, el gran tema, eh, es, ¿dónde comienza el cielo? Y allí es justamente, ahí está, Rosibel. Todavía no se te activa tu audio, a ver si quieres moverlo. Sí, ¿ahora? Sí, ya te escucho. El cielo comienza en el plano mental, creo. Ah, mira, tú sí, tú sí sabes de metafísica, Rosibel. Yo estoy hablando de, de un, de una cosa, todavía no me he metido al, al plano metafísico en esto, pero, el cielo comienza, donde termina la tierra. Entonces, ¿dónde vive el cielo? El ser humano, el ser humano vive donde termina la tierra. El ser humano no vive en la tierra. El ser humano tiene los pies en la tierra, pero no vive en, digámoslo así, dentro de la tierra, ¿verdad? Adentro de la tierra, sino que vive sobre la tierra. Y sobre la tierra solamente está el cielo. Entonces, o sea, obviamente es una, una pregunta capciosa, para meditar y demás. Va muy consono con lo que, expresaba Luz, porque justamente, y todos ustedes coincidieron en que, son estados de conciencia. Pero la realidad es que, si nos vamos a fondo, el ser humano, en realidad, sí vive sobre la tierra. Y sobre la tierra, solamente está el cielo. Entonces, allí nosotros tendríamos, digamoslo así, que hacer ese, ese entendimiento, o ese trabajo, de, este, de, de, de darnos cuenta de ese, esa búsqueda, esa búsqueda justamente celestial, esa búsqueda hacia lo superior. Ahora bien, la frecuencia vibratoria determina la conciencia, en la que toda vida se manifiesta. O sea, de acuerdo a nuestra vibración, es que se manifiestan las cosas a nuestro alrededor. Esto es muy interesante. Lo que esté pasando en tu cuerpo ahorita, está pasando en tu exterior también. Está pasando en tus asuntos, de, de trabajo, de escuela, de, las cosas de tu exterior. Y, lo que pasa en tu mente, también llega a tu cuerpo. Por vibración, todo eso se compagina, y da lugar justamente al principio universal de correspondencia. Entonces, es allí donde nosotros, debemos de darnos cuenta, cómo nosotros hacemos nuestra vida más celestial, cómo hacemos nuestra vida, más, eh, linda en el exterior, pues llenando todo eso en nuestro interno, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, de, eh, ideas nobles, bellas, de decretos, de afirmaciones, de enseñanza, de alimento, que tiene que ver con ese trabajo. Y ese es justamente el logro espiritual. El logro espiritual verdadero es un cambio de frecuencia vibratoria. Esos cambios de frecuencia vibratoria, están, digámoslo así, homologados en su, en su crecimiento con las llamadas iniciaciones. Las iniciaciones son cósmicas, son iniciaciones de orden superior, las que en este caso estudiamos en metafísica. Allí está Rosibel, si quieres comentar algo, y luego Liz Jarillo. no perdón, se me activó solo. No, no era nada. Gracias. Listo. Román, buenas noches a todos. Sería que, vivimos en el cielo, pero no, no somos conscientes hasta que verdaderamente empezamos a hacer este trabajo interno. O sea, es como, como que, o sea, estamos en el cielo, pero, es como si hubiera una, algo que nos impidiera, verlo, reconocerlo, ya hasta cuando empezamos a hacer este trabajo interno, es cuando nos damos cuenta verdaderamente en dónde vivimos, y quiénes somos. entonces es cuando ya podemos como expresarlo y empezar a manifestar todo eso en nuestras vidas, pero ya, ya con plena conciencia, ¿no? Y es como por ahí. Y sí, sí, totalmente. Hemos hablado hoy de la iluminación, y la iluminación justamente es darnos cuenta dónde estamos parados. ¿En dónde estamos parados? ¿En la tierra? ¿O en el cielo? Y eso es justamente el estado de conciencia. Todo es correspondiente, y justo cuando uno se empieza a dar cuenta, y ve del lado positivo las cosas, pues uno empieza, ahora sí, por determinación, esto es muy importante, metafísica, es una determinación, de cómo deseamos vivir. No es súbito. Por eso, se necesita esfuerzo para ser metafísico, porque tú decides, y dices, yo vivo en el cielo, mi plano es el de suavidad, a mí todo me sale bien, gracias padre, y te determinas a eso, pero es por elecciones, por el uso de la libertad que tenemos, ¿me entienden? Por eso, no todo mundo vive en el cielo, aunque esté sobre la tierra, aunque en teoría, sí viva en el cielo. Entonces, es una elección, lo que estamos hablando, y es una determinación, a ir con eso. Y eso es justamente, ese es el principio crístico, de nuestra vida. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? La conciencia ascendida, entonces, es una conciencia cósmica. Nosotros estamos hablando, del cielo, que sería la conciencia celestial, pero todavía, hay estados de conciencia superiores, o diríamos que el cielo, es donde comienza el cosmos. Entonces, diría, el famoso astronauta, de Toy Story, Buzz Lightyear, al infinito, y más allá, ¿verdad? O sea, todo comienza en la mente, todo se comienza a elevar, y de allí para el real. Los más avanzados maestros, que nos han dejado enseñanza, dicen, que todavía no llegan, hasta el centro corazón, del infinito. O sea, dicen que todavía no han visto a Dios, cara a cara, de la inmensidad que estamos hablando. Pero justamente, por algún lado debe de comenzar. Y ese cosmos, nosotros estamos en el centro del cosmos, y ese cosmos, digámoslo así, se sigue expandiendo, y, digámoslo así, es ese infinito, esa evolución es infinita. Por último, para ir cerrando esta, esta actividad del día de hoy, dice el maestro Serapis Bey, que lo que estamos haciendo, es como estos acróbatas aéreos, de circo. Que la vibración del ser humano, tiene que hacer como estos trapecistas. Los trapecistas, si ustedes se acuerdan, cuando han ido al circo, están viendo los trapecistas, y ellos empiezan a mecerse, cada vez más rápido, y empiezan a mecerse sincronizadamente. Empiezan a hacerlo, y justamente entre más se acelera, pues más, tú como espectador dices, ay, no se vaya a caer, o no le vaya a pasar esto, lo otro, porque se están meciendo más rápido. Sin embargo, es necesario que se muevan así, para que cuando uno se suelte, del trapecio donde está, pueda llegar con la misma, con el mismo ritmo, al otro lado del trapecio. Si no, ahí sí se van a caer. Si no se movieran en el trapecio, si no se mecieran, sí estaría en riesgo todo. Pero, ¿qué es justamente lo que sucede? Hagan de cuenta que ustedes son el volador, que está por allí, y el otro es el maestro, el que te va a agarrar. Tú tienes que tener la vibración en tu mente, en tus sentimientos, en tu cuerpo, en tu energía, que toda sea, esté sincronizada con el plano, en este caso, maestro ascendido, o el plano de conciencia divina, para que, en un momento determinado, te avientes, y el maestro te jale, y te agarre del otro lado, y te, justamente, suceda lo que llamamos como la ascensión. Dice el maestro, es un momento súbito. Y es el maestro Serapis Bey, justamente, a quien se le recuerda la frase, el momento cósmico no espera. El momento cósmico nunca espera. Cuando vayas, cuando sea que estés sincronizado, en tus pensamientos, sentimientos, acciones, palabras, todo, en ese ámbito superior, en ese momento, te está esperando del otro lado, la conciencia cósmica, para ascenderte. Solamente que te tienes que soltar del trapecio, ¿verdad? Por eso ensáyale, toma clases, ve ahí al circo, a ver cómo se avientan esos acróbatas, pues. Pero se requiere la misma vibración. Y es un ejemplo, ahora sí que muy ilustrativo. Para la ascensión, los cuatro cuerpos deben de estar vibrando simultáneamente al mismo alto nivel, para que la conciencia cósmica logre asirlos. Debe de haber una perfecta sincronización de la frecuencia vibratoria, para poder efectuar la unión cósmica. Y ahí es justamente, la conciencia cósmica, es nuestra presencia yo soy. Nuestra presencia yo soy nos está esperando. Nos está esperando del otro lado del trapecio. Solamente que la presencia yo soy, pues tiene esa vibración tremendísima. Y nosotros somos los que tenemos que ponernos al corriente de esa vibración, para podernos unir a esa presencia divina. Entonces, esto va por fases, por supuesto, requiere estudio, meditación, que eso se vuelva una contemplación, que se vuelva una práctica diaria, que estemos sincronizados, sintonizados con esa presencia divina, que estemos iluminados al respecto de dónde estamos, de dónde nos encontramos, de qué es lo que nos está sucediendo, porque todos esos factores nos van a llevar entonces a la conciencia cósmica. Vamos a, ahí está Luz Galindo para aportar. Hola, este, bueno, ya, antes de que nos deje, nos, 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 la traducción, nos deje aportar algo, este, preguntó a alguien hace ratito un decreto para los chismosos, o, bueno, personas que, tienen alguna discordia hacia nosotros, desde hace tiempo encontré, la verdad, siento que me funcionó, pero voy a, a decir, este, poder, bien amada presencia de Dios, yo soy, toma el control de este hermano bien amado, y produce tu perfección en él, y pues envolver a la persona en la llamada. Eso, y la verdad, si quieres, mándanos algo de WhatsApp también para que todo el mundo lo pueda leer, y ya, que todo el mundo lo pueda usar también ese, ese decreto. Ok, gracias. A ti, Luz. Y, ahí está Francisco Borja, con su mano levantada. Sí, buenas noches, una pregunta, para poder vivir en el cielo, hay que estar en comunión con Dios, porque Dios es consciente. Justamente, la comunión con Dios, es vivir en el cielo. Sí, vemos justo esta lámina, que está en pantalla, vamos a ver que es el ser humano, y en la parte superior del ser humano, está esto, que es el loto crístico. Esto es lo que ya diríamos que es la conciencia crística, la conciencia divina, o la conciencia celestial. Es la conciencia de la cual habló el Maestro Jesús. Entonces, la comunión en sí, es vivir en ese cielo. Pero diría el Maestro Jesús, antes de lograr esa comunión, si llevas tu ofrenda al altar, y te das cuenta que tienes algo contra un hermano, deja tu ofrenda, reconcíliate, y luego vuelve, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros estar en comunión, ahora sí que, como seres humanos, con Dios, con nuestro Dios interno, y además de seres humanos, con otros seres humanos. O sea, la comunión es, hacia arriba, hacia abajo, y hacia los lados. para que pueda ser efectiva, en este caso, la comunión con nuestra conciencia celestial. Y eso es justamente lo que se llama, ascender al plano, ascender, y en este caso, al plano búdico. Allí es donde te vuelves un iluminado. Y si te vuelves un iluminado, lo que ocurre es que te vuelves un ser de amor compasivo. Y al revés también. Si tú empiezas a perdonar a todo el mundo, acá en esta vida, en este mundo, entonces, por correspondencia, como ya te estás volviendo un ser de compasión en este mundo, se te asciende tu conciencia, y te vuelves un iluminado, o un sabio. ¿Verdad? Un clarificado. Siempre la iluminación va de la mano con la compasión. O sea, una persona que está iluminado, pero que no tiene compasión, entonces no está iluminado. Y un ser compasivo, necesariamente está iluminado. Vamos ahora con Rosibel. Gracias, Román. Y se dice que el Cristo está como en una especie de cápsula. Y que llega un momento, y esta cápsula se abre, se rompe, y es de cuando Cristo puede extender toda su luz con nosotros mismos. en este caso, la iluminación sería en ese momento, o a partir de ese momento. Allí diríamos que se produce el despertar espiritual, el despertar interior, o el despertar crístico. Justamente como tú lo estás diciendo, una persona que no ha sabido nada de esto, de su ser, de su poder interior, de su ser interior, en esta vida, o en muchas vidas, ese Cristo está resguardado. Pero cuando el ser humano le conoce, le llama, le invoca, le decreta, entonces ese Cristo rompe su cápsula, y entonces empieza a expresar su poder en el mundo. Y entonces ese Cristo, allí, lo que ocurre muchas de las veces es que, si nosotros aquí, como vemos en la lámina de la presencia, teníamos eso encapsulado, de pronto empieza a lanzar todos los regalos que nos tenía pendientes, que no estábamos aceptando justamente por estar encapsulado, y no saber nada nosotros de esa presencia crística. Y entonces empiezan a manifestar como una chorrera, y te vienen grandes bendiciones, y dices, ¡Wow! Esto que estaba esperando se me manifestó, y empiezan a ocurrir muchas cosas bellas en tu vida. Pero, y ahí viene el gran asunto, de pronto, ese acelerón se despliega, se detiene, y dices, ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estoy recibiendo todas las bendiciones que antes recibida? ¿Por qué ya no estoy manifestando como antes manifestaba? Recuerda, que empezaste a manifestar, porque explotó tu Cristo, se manifestó, y te estaba dando los regalos pendientes en tu haber. Ahora, los regalos que tengan, que tienen, o que van a entrar a tu vida, requieren, sí, de iluminación, requieren de claridad, y es así como eso se va volviendo un ritmo, en este caso, como de regalos, pero de acuerdo a la iluminación, o a la claridad que tengas de las cosas. Entre más claro te vuelvas, más tu ser divino, tu presencia crística, te puede soltar más, y más, y más, y más dones, bendiciones, poderes, cualidades, dones, y demás. Entonces, esa sería la distinción entre el despertar espiritual y la iluminación. Son dos procesos, digámoslo así, dos momentos distintos, pero que en algún momento se van amalgamando, con miras a la ascensión. Entonces, pregunta Cortés, ¿verdad? ¿Qué es claro, verdad? ¿O qué es clarificarse? Estar claro de las cosas, de quién eres, en dónde estás, qué estás haciendo, en cada momento y bajo cualquier circunstancia. Entonces, esa claridad es justamente lo que te hace un iluminado. Estar claro es saber, por ejemplo, ahora mismo que estamos participando de una charla de metafísica, y lo que se habla aquí es metafísica, y aunque yo les quiera hablar de deportes, o de cine, o de lo que sea, el momento para hablar, para aportar, para preguntar, para responder, para participar de todo esto, es ahora. Si yo no hiciera esto, yo no estaría actuando con lucidez o con claridad. Y así piensen en cada momento de nuestra vida. Dicen las enseñanzas en los lamasterios, cuando como, como, cuando duermo, duermo, cuando bailo, bailo, cuando canto, canto, tenemos la mala costumbre de hacer muchas cosas a la vez, y eso no es muestra, sino de estar totalmente desclarificado, de dónde estamos, de qué hacemos, y a veces pasa, se vuelve muy fuerte, sobre todo con los seres queridos, porque están allí, los tenemos que les gusta, 20 años con nosotros, vivimos con ellos, y no los abrazamos, no los queremos, no los comprendemos, no los apapachamos, pero apenas trascienden, se van al más allá, y les lloramos, los extrañamos, este, lo que nunca hicimos, cuando estaban aquí ellos, no estábamos claros, no teníamos, claridad, de que esas personas, estaban allí con nosotros, en ese momento, que los teníamos, eran nuestros, y los dejamos ir, ahí está, Maclovia Magallanes, no se te escucha, Maclovia, no me veo, ahí sí ya, ya me oyes, tú te escucho, que es lo importante, ahora no te escucho, ya, ahora sí te escucho, de todo lo que estás diciendo, me, me encanta, de lo que es, es para ascender, y mi pregunta, o a cierto temor, es en algún momento, podemos bajar, podemos dejar de seguir elevando, seguir, seguir ascendiendo, este, despertar el Cristo interno, que es lo que, bueno, dicen a través de meditaciones, de las oraciones, de las meditaciones, de los audios, de las llaves totales, ¿se puede en algún momento, perder esto, Román? Sí, mira, yo te voy a decir, más bien de algo, desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Para no hablar de nada negativo, y el gran asunto, es que, el avance, sucede siempre, y cuando nosotros, querramos seguir avanzando, o sea, que nosotros somos los que debemos de querer seguir en ese avance, y todo es para arriba y para adelante, esa es la ley de la evolución, mientras tú decidas que quieres seguir conectado con esta enseñanza, mientras sigas trascendiendo todos los asuntos de tu vida y de tu día a día, aplicando estos estudios, mientras sigas adelante, vas a triunfar, vas a avanzar, vas a vencer, el momento en el que una persona deja de andar, en ese momento esa persona detiene su avance, entonces todo es a gusto, y toda la evolución es justamente voluntaria y libre, no hay retroceso, solamente lo que sucede es que, hay momentos donde, algunas personas, simplemente deciden no seguir avanzando, ¿cuánto tiempo se quedan allí? Allí es esa voluntad, pero, la cosa siempre va hacia arriba y hacia adelante, y si nosotros nos mantenemos, dice el dicho, ¿verdad? En el burrito, vamos a llegar a Belén, un día a lo mejor ya llegas cuando Jesús tenía 33 años, pero vas a llegar. Y bueno, preguntan acá, ¿cuándo son las reuniones en vivo? Las hacemos, sobre todo los lunes, a las ocho y media de la noche, los tiempos de México, para que se puedan, en este caso, buscar y conectar a, a próximas sesiones de estudio metafísico, que estamos conectados a través de los canales, y de todas maneras, estos quedan grabados, en los canales del Centro Metafísico, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y demás, para que puedan seguir participando, de todos ellos, y conectarse a próximos, entonces, bueno, justamente, eso es lo que hemos hablado, para cerrar, la unión cósmica, es lograr la comunión, con los maestros ascendidos, como resultado, de un deseo humilde, sincero, compasivo, y constante, de ayudar, a la presencia, yo soy cósmica, a realizar el plan divino, del universo, el motivo, para tal asociación, determina el resultado, propiamente dicho, entonces, bueno, pues eso es justamente, lo que hemos preparado, para el día de hoy, les agradezco, que podamos estar conectados, para estas enseñanzas, la próxima semana, también tendremos sesiones, de lunes a miércoles, a las ocho y media de la noche, tiempo, de Ciudad de México, así que, estemos conectados, y nos vemos muy pronto, gracias a todos, por participar, en esta actividad. Gracias. Gracias, Román, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Dios bendice el bien aquí, y en todo el mundo. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, Román, buenas noches. Adiós.